Buenos días chicas, miren aquí ya me acabo de levantar yo, ya estamos de vuelta aquí en el camión y ahorita ya nomás me estoy preparando para este, aquí tengo todo que uso para grabar, este es el cajón donde pongo yo mis cosas, que me toca a mi para mi bolsa, para mis, para mis cosas de mi, esto, no se si lo alcanzaron a ver, aquí pongo mi bolsita, estamos parqueados, no se si lo alcanzaron a ver, aquí pongo mi bolsita, se alcanzan a mirar allá atrás la Walmart, estamos parqueados aquí afuera de un Walmart, so miren lo que me toca hacer, donde les digo que él a mi no me levanta, estaba dormida yo, le texteé en donde estaba y dijo aquí en la Walmart amor, estoy comprando cositas que no nos trajimos de la casa, mi marido es bien lindo conmigo amigas, New Jersey, esta carga va para New Jersey y es puro tomate amigas, una carga de puro tomate, aquí les voy a enseñar miren, este tomate es el que estamos llevando para New Jersey, me lo sacó ayer para que se los enseñara, pero como no había grabado la, agarrado la cámara para grabar, se los estoy enseñando ahorita, todavía me toca a mi, me tengo que poner mi faja, yo me fajo aquí en el camión, nomás que ya tengo rato que no lo hago, aquí es así amigas, si ustedes creen que está incómodo estar aquí, pues si lo está, me tengo que subir para acá, para arriba, y así son los escaloncitos, estos cajones se me mueven a cada ratito, tengo todo bien organizado aquí, pero les digo que como rebota todo, aquí en el camión, este no, no se queda nada donde va, ah, si le trato amigas, si le trato, me voy a poner esta ahora, tienes limpios, y para darle, darle, mande amor, lo que sea, lo que sea, como quiera, aquí no voy a preparar nada, verdad que no, traje pichis también, miren, me trajo cafés, trajo lechuga, trajo aguacate, este vamos a hacer sándwiches o, aunque si traje blanquillos, miren aquí tengo mis blanquillos, y aquí tengo muchas cosillas que no me he puesto a hacer un troque, el troque del camión, pero a veces se las hago, y trajo agua para tomar, y ya es todo amor, que caliente está no amor, como les digo, me acabo de levantar, me voy a asear, me voy a cambiar de ropa, me voy a lavar los dientes, las manos, a ver que le hago de almorzar a mi marido, porque sigo yo de manejar, ya estamos para atrás aquí en el camión amigas, y sigo yo de manejar, bueno, hasta el ratito. Miren amigas, aquí es donde vacío el agua esta que me trae mi marido, la presión que le sale a mi shower. Ok. Miren, ya mi esposo me está limpiando las ventanas ahí, y echando gas, y va a prepararme, miren. Son muchas querían saber qué es lo que hago yo aquí arriba del camión, yo casi amigas, muchas de ustedes querían mirar qué es lo que yo hago aquí en el camión, yo casi es como si tuviera en la casa amigas, mi marido no le gusta que me abaje, porque no es de que, ay, qué chocante, no le gusta que se abaje, sino que siempre está el fan ese de que, yo sé que no a muchas le hacen eso, pero apenas si me miran a mí echando gas, o limpiando ventanas, y se vienen los señores a quererte ayudar aquí, y eso es lo que no le gusta a él, que, que sí hay muchas mujeres trabajando acá de camioneras, y a él lo único que no le gusta, es de que a pesar de que lo miran, que él está sentado aquí en la guía, este, se paran a, a querer ayudarte, y hay unos que te ayudan nomás por el mormo de, de acercarte a uno, acercarse a uno, pero bueno, así es en todas partes, eso les estoy enseñando lo poquito que hago yo aquí, poquito, mucho, esta es la microondas, ahí hay charchinas, no sé por qué a mi esposo le gustan las sopas estas, siempre se las esconde, y le digo que ya no hay, y luego, ay, me pegué, y luego compra más, voy a bañar para ponerme esta ropa, voy a poner estos ahí arriba, en la hielera, estos no necesitan hielo, porque aquí en este bote, él me trae hielo para echar el jugo yo, esto es bueno aquí, es más, los voy a poner aquí, para que no se me haga mugrero, este es lo que no hay, este ya no tiene, ahí está, y, me compró unos chocolates, yo sé que no debo que estar comiendo chocolates, y miren, para que no esté pidiendo chicle, me dijo, así para que no esté pidiendo chicle, es una paletita, y el chicle, cuando te acabes la paleta, no que nos gusta mucho el dulce, a mí lo que me mata, es el chocolate, este lo voy a poner acá en la freezer, no sé si las estoy mareando chicas, porque, me estoy mueve y mueve para ahí y para acá, compro de estos, los aguacates, los aguacates aquí los cuelgo, miren, no sé si están viendo donde los cuelgo, pero ahí los cuelgo, ahí van, la lechuga, la voy a usar ahorita, estos van para la hielera, que trajo aquí, ensalada de pollo, quesito, jamón, por los sandwiches ahorita, y, es que ya me toca a mí manejar, y, no sé por qué no me gusta manejar, no me gusta hacer de comer, cuando me toca manejar, pero bueno, ya saben, cuando una, mujer es chiflada, eso es lo que pasa, que el marido le hace los gustos, y a mí me los hacen, y muchas veces hasta me siento mal, chicas, lo único que no me gusta de aquí, del camión, son los escalones, para subirme para acá, para arriba, que no sé si miraron la vez pasada, que subí una escalera de la casa, y ahí voy a bajar otra vez, porque está muy brumosa, partí una sandía ayer en la casa, y, ay, se está haciendo fea, yo pienso, yo pienso, yo pienso, todo aquí, chicas, se echa a perder, porque tanto que rebota, este, por eso no me gusta comprar, mucha, mucha comida, pero, o sea, mi marido, ni quien le diga que no, le digo yo, no traigas mucha, y como que la trae, como que la trae, lo que se le antoja, con eso que no me abajo yo, si me abajo, nomás que ahorita, me pescó dormida, y me dijo, no amor, yo voy y vengo, pues empieza lo que te truque, chancho, no sé, crean amigas, yo a mi marido, lo quiero mucho, mucho, que es muy bueno, él conmigo, pero bueno, esta es para, cuando nos bajamos a bañar, miren, aquí tengo guaraches, para el shower, esto los lavo de vez en cuando, con la ropa, con agua caliente, y aquí está el jabón, y todo y todo, aquí, te doy la basura amor, bien caliente, y que se siente, y que sí, y que se siente, en el barrio, ok amigas ok bueno ya me toca ya me hacié, ya almorcé, ya comí es que la camisa también comió no hombre te va a ayudar a orotir ok amigas otra vez a prepararme yo no sé no, no tenemos está pidiendo leche mi esposo mi bebito está pidiendo leche no sé por qué yo tengo la costumbre de poner una toalla allí ahora en esta vez no se me vino el Onyx mi hija lo quiso allá porque los nietos van a venirse ya pronto para la casa y quería que Onyx estuviera ahí en la casa miren le dejé la cama bien tendedita a mi marido ay no desconecté mi shower esto es lo que tiene esta cosa que lo tengo que conectar desconectar cada vez que lo voy a usar y también me voy a echar este este es el de el de la Jessica Simpson también huele bien padre amigas este casi no me gustó pero ya mero me lo acabo miren pero casi no me gustó huele huele un poquito nada que ver se lo echo ahí a mi marido para que para que nada que ver este pues aquí ando amigas ya preparándome otra vez otro día para otro dólar gracias a Dios que estoy trabajando y en algo que me gusta ahí está una muchacha con su perro guau guau cuando miro perros acá me da tanta cosa y digo yo ay porque no me traje a Onyx porque no me traje a Onyx pero ya saben miren miren el perro que está ahí este ya saben que Onyx no es mío yo nomás lo paseo me quería traer a mi nieto a lo mejor a la otra que me venga la otra semana me traigo a mi nieto el que está impuesto a andar de camionero nomás que como se fue con su papá ay no sé si las estoy mareando amigos no sé si los estoy mareando pero así es como yo tapo mis ventanas porque por el sol por los fisgones por por todo por todo por todo me estoy imponiendo a manejar sin mis huaraches me estoy tratando de enseñar de manejar sin mis huaraches porque pues así ahí está ahí está pero sí ok bueno entonces ahorita ya que venga mi marido ya me arranco este en el camino hasta ratito amigas bueno amigas miren ya me voy a arrancar aquí esta carga es carga llena de tomate y vamos rumbo para ahorita ya dejamos mitad de carga dos paletas dos o tres paletas amor dejaste dos dos este iba rumbo para Newark New Jersey Newark New Jersey no miro con la leche ahorita ya almorzamos aquí y este y ya para ponernos a trabajar porque había nos durado unos cuantitos días ahí en la casa sin ponernos a trabajar dijimos acá está la salida o le doy por aquí o le doy por allá por allá por allá y siempre les digo yo pero que el que no trabaja no tiene eso es lo que le digo a mis a mis hijos y a mis yernos el que no trabaja no tiene todo el tiempo anda queriendo lo que alguien más tiene hasta para los muchachos de la escuela yo por eso nunca dejé de trabajar para ellos porque ya saben que cuando los muchachos para el alerta para el baile amor ya saben que cuando los muchachos van para la escuela este todo el tiempo alguien más anda estrenando y esto y lo otro y yo era una de las personas con mis hijos que si me traían grados grados buenos este el que traí era el grado más alto era el que iba y escogía algo que quisiera o a las mujeres les ponía un premio ahí en la sala para que quisieran motivarse para traerme grados altos y todo el tiempo ganaba una de ellas no voy a decir a cual pero todo el tiempo ganaba nomás una este pues yo el premio se lo daba a la que a la que me trajera el el honor roll todo el tiempo nomás se lo ganaba una de ellas pero bueno entonces amigas aquí ya vamos manejando vamos para otro día de trabajo para ganarnos otro dólar y este y eso es amigas trabajar levantarse uno para trabajar y para estar y vivir bien porque de nada sirve nomás estar ahí en la casita haciendo nada si ya nos estábamos esperando en la casa ya se vino el día 4 y y mi esposo estábamos diciendo porque es de que no hay cargas pues era el día el 4 de julio hasta cuando en la mañana le dije amor sabes por qué no hay cargas porque todo está cerrado no en la mañana que nos levantamos pronto se puso a buscar una carga y y nos vinimos llenos de tomate lo que sea es bueno cuando quieres trabajar lo que sea es bueno mientras que te guste lo que estás haciendo a mi me gusta andar aquí porque ando con mi marido y porque sé sé que el viernes me va a pagar por eso me gusta andar aquí pero sí bueno amigas entonces las miro al ratito ojalá que les siga gustando aquí andar conmigo en el camión aquí vamos para el norte 59 y está verde y no hay nadie en allá me voy a maniar aquí tantito me cae bien mal que cuando los carros de allá de enfrente miran que tienes flecha y y quieren darte el paso cuando realmente el paso no me lo tienen que dar síguele síguele se manean ellos y manean todo el tráfico atrás de mí hay una gente que para acá para el norte sí es bien buena te deja pasar y te deja hacer todo porque saben que como que eran los que andan en el carro te dan pasa y luego tú pronto puedes pasarnos a nosotros una vez amigos así iba haciendo mi marido la carga hace años para atrás la vuelta llena de tomate y cuando llegamos a descargar todo el tomate ya estaba caído andaba buscando una iglesia para donarla la donamos en una iglesia ¿verdad que sí amor? bastante sí porque ya el tomate caído golpeado no lo quieren a pesar de que en ese ratito no le pasa nada se hace el tomate aguado con unos días y no lo quieren pero bueno amigos entonces ahorita traemos una carga de hielera no andamos en la van okidoki hasta el ratito hasta el ratito hasta el ratito hasta el ratito Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.